En Lucas 23, 43, Jesús le dijo a un malhechor, a un ladrón, que estaba también crucificando, siendo crucificado, le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que este hombre, ¿qué hizo para ganarse el paraíso? ¿Qué hizo para ganarse que Jesús le dijera estas palabras? Este ladrón estaba siendo crucificado por su delito. Según Mateo describe la crucifixión, dice que los dos ladrones, uno a su izquierda y otro a su derecha, le injuriaban. Y aquí dice que a este le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que este ladrón no hizo nada para ganarse el paraíso. No lo vemos que está en el templo. No lo vemos que va al culto. No lo vemos que está ofrendando. No lo vemos que está diezmando. No lo vemos que está siguiendo a Jesús en la multiplicación de los panes y los peces. Lo que sabemos de él, pues que era un malhechor, que era un ladrón. Y según el contexto, aquí en Lucas, le injuriaban y le dicen, no eres el Cristo, salvate a ti mismo y a nosotros. Pero este le dijo al otro ladrón, ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, está hablando por él y por el otro ladrón, a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecemos, nuestros hechos, pero este no hizo ningún mal. Y ahora en el 42 le dice al Señor, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre lo único que hizo fue reconocer su condición de que era merecedor de estar en la cruz por ser un ladrón. Y cuando se quedó mirando a Jesús, después de recriminar al otro ladrón, diciéndole, nosotros pagamos y recibimos el precio de lo que hemos hecho, más este no ha hecho nada, lo reconoce como Mesías y le dice, Señor, cuando vengas en tu reino, te acuerdas de mí. Y ahora Jesús le dice, de cierto te digo que hoy, no cuando vengas en mi reino, hoy, estarás conmigo en el país. No hizo nada para ser salvo, simplemente creyó y confesó. Reconoció su condición de pecador y reconoció que el que tenía enfrente de él era el Mesías, que estaba siendo crucificado, siendo inocente. Hay quienes hacen cosas creyendo que por medio de lo que hacen van a ser salvos, pero nada de lo que tú puedas hacer te va a llevar al reino de los cielos. Tienes que mirar tu vida. Y mientras tú digas que tú eres buena persona, que tú eres venecedor de cosas buenas, que tú no eres como otros, que no haces nada mal a nadie, es porque aún no has visto la grandeza del Señor, has visto tus miserias, no has visto tus pecados. Pero cuando veas la grandeza de Dios y reconozcas a Dios como Salvador, te darás cuenta que en verdad no eres tan bueno como, dices, eres peor. Dirás, soy malo, soy pecador, no soy digno de Dios, no soy digno de nada. Señor, acuérdate de mí, dejarás de injuriar al Señor, dejarás de hablar mal del Señor, y solamente le dirás, Señor, acuérdate de mí, ten clemencia de mí, ten misericordia de mí. No hizo nada este, este ladrón, imposible, estaba clavado de pies y manos, ¿qué va a hacer? Es que la salvación no es por obras. ¿Qué obra vas a hacer tú? Si la palabra del Señor nos enseña que nuestra mejor obra, la mejor, la mejor de las mejores, delante de Dios, es como un trapo de inmundicia. Tu mejor obra puede ser buena comparada a otro hombre, pero tu mejor obra delante de Dios, comparado a la santidad de Dios, es un trapo de inmundicia. En Efesios 2, capítulo 8, en adelante, dice, Por que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y aun esto no es de vosotros, es don de Dios para que nadie se glorie. No creas que la salvación es por tus obras. Tus buenas obras, después de haber sido salvo, gloria al Señor, es la evidencia de que has tenido un encuentro personal con el Señor. Y este ladrón murió, igual que murió Jesús, y murió en otro ladrón, pero este, esa noche, estuvo con Jesús en el paraíso. Yo no sé dónde te encuentras, pero si te encuentras en un lugar donde te predican que el Evangelio y la salvación de tu alma es por obras, márchate porque es una herejía. El hombre no puede salvarse, el hombre ha de ser salvado por Dios. Tus buenas obras, son la evidencia de que has sido rescatado del infierno, y de que el Señor te ha dado vida eterna. No haces buenas obras porque eres buena persona, ni para ser buena persona. Haces buenas obras porque has nacido de nuevo, porque el Señor se ha complacido en salvarte. ¿Crees en Él? Y ahora como has tenido un nuevo encuentro con el Señor y has nacido de nuevo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay quien se piensa que por ir al culto diariamente, ya tiene el cielo ganado. Hay quien se piensa que por ofrendar más que el de al lado, o dar el diezmo, ya está cumpliendo con el Señor. No es así. Este ladrón no hizo nada. Este ladrón reconoció su condición, confesó que era el Señor, y le pidió, Señor, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Nada más. No hizo nada más. Y ahora yo te digo, examínate por dentro. ¿Qué vas a hacer tú para ganar ante tus dolaciones? Tuvo que ser el Señor el que cargara tus pecados, y sobre Él fue derramada la copa de la justa ira de Dios que era para ti y para mí. Esa copa la teníamos que beber nosotros porque estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Pero yo aquí no veo a este hombre en el templo. No veo a este hombre discutir con los fariseos ni con los rabinos acerca de la ley de Moisés. Yo aquí no veo a este hombre ofrendando. Al revés, era un malhechor, era un ladrón, estaba siendo crucificado. Y la Biblia nos dice que era maldito el que moría en una cruz. Y en cambio, en el último momento de su vida, en el último suspiro de su vida, se ganó la salvación. La salvación y la fe no se hereda. No importa que llevas 10, 20, 30, 40 años, o seas la cuarta o quinta generación de creyentes o pastores en tu casa. No importa. Lo que importa es que reconozcas tu condición. Hay mucha gente que dice la gente habla mal de mí. Y que no es tan malo como dicen. No, eres peor de lo que dicen. Gloria a Dios. Recuerda, por gracia sois salvos. Tu salvación, el perdón de tus pecados, ¿sabes cuánto ha valido? La muerte de Jesús. ¿Sabes cuánto ha valido tu salvación? La sangre de Cristo. Ese ha sido el precio que el Señor ha pagado para comprarte y rescatarte del infierno. Así que es tiempo, mi querido hermano, mi querida hermana, mi querido amigo que me escuchas, que entiendas esto. Por gracia somos salvos. Hay mucha gente que quiere ganarse el cielo. Con dinero podrás comprarte muchas cosas, pero no podrás comprarte la salvación. con buenas obras podrás tener amigos para que le hagas un favor. Por un tiempo serás tu amigo. Podrás comprar al hombre, pero no podrás comprar la salvación. Porque tú no puedes encontrar a Dios, porque el que está perdido eres tú. Dios es quien te encuentra a ti. Y es Dios quien te está buscando a ti. Así que entiende el consejo sencillo de esta tarde de vuestro hermano que os ama y os quiere en el amor del Señor. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Pero qué ha hecho? Reconocer que era un ladrón, recriminar al otro ladrón, reconocer su condición, reconocer al Señor, creer en el Señor, aleluya, y tener fe. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Bendiciones, mis hermanos.